Miren, pues, señor gobernador, usted sabe muy bien el trabajo de nosotros. No, papá, pero mira, pero lo que usted hace aquí, únicamente anda chingando a la gente, viejo, y a mí me consta esa mierda. Ay, miren, pues, la verdad es que usted dice eso, no sé por qué motivos. La verdad es que nosotros estamos trabajando, y me puede... Si vos querés, lleva un carro, no te pase llevando, como lo hiciste yo, dice, con esto con lo mismo. Pero usted sabe a qué calma me hace. Poyecemos, señor gobernador, si nosotros tuviéramos los recursos necesarios, le digo que nosotros pusiéramos los conos. Así es. Y la verdad es que yo creo que no le estamos faltando respeto en este aspecto. Muy bien. Así estamos. ¿Ya logramos ver? Muy bien. Al pueblo están matando gente, están chingando gente, y ustedes chingando gente. A la orden. A la orden. ¿Quéôi, qué, qué, qué... ¿El llegor? ¿Quiénes? ¿Tú, qué, 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 qué. ¿Tú?